Opinión Capital presenta Nuestro país ha vivido una situación muy dolorosa, muy complicada, muy compleja por los recientes sismos. Hay una enorme cantidad de afectaciones y muchas de ellas tienen un efecto directo en la vida de niños, de niñas, de los adolescentes. Más de medio millón de niños están afectados directamente porque han perdido la escuela, la gran mayoría, porque han perdido también sus inmuebles o han tenido que desocuparlos y algunos pocos también hemos visto han perdido la vida. Esta afectación ha tenido además la coincidencia, la circunstancia de que tomó a los niños el segundo sismo, el del 19 de septiembre, en las aulas. Es ahí en donde van a regresar, ahí es donde van a pasar la mayor parte, además de sus días del ciclo escolar y hay que hacer entonces un trabajo de contención emocional, ayudarles a expresar lo que han vivido, ayudarles a dibujarlo, ayudarles a comprender dentro del aula, dentro de la escuela esta situación para que no sea una herida que quede permanentemente, para que no sea sino una experiencia que los ayuda a crecer, pero no los va a afectar permanentemente.